Consumado es Y crezco viva Por su gran amor Por nosotros murió Y hoy en él hay salvación Y en él hay redención Fue por su gran amor Por nosotros murió Y hoy en él hay salvación Y en él hay redención Porque de tal manera Amó Dios a este mundo Que dio su Hijo Jesucristo A pasarlo más profundo Siendo Rey de Reyes Aunque suene algo confuso Vio su vida para salvarnos Todo en un segundo Consumado es Palabras del Rey Su misión cumplida Al morir por mí Y usted fue por amor Fue por amor No merecíamos de su gracia Mucho menos su perdón Fue por su gran amor Por nosotros murió Y hoy en él hay salvación Y en él hay redención Y Cristo viva Y esto es hacer producción Fue despreciado, desechado entre los hombres Llevo nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor Maltratado fue aunque en pecador Maltratado fue aunque en pecado nunca hubo en él Satanás pensaba que le había ganado el rey Tres dios en la tumba Los infiernos zumban Resucita el rey del rey Y en la tierra retoma Él venció a la muerte Al diablo le dio a la frente Ahora en él hay vida eterna Gloria al Dios omnipotente Fue por su gran amor Por nosotros murió Y hoy en él hay salvación Y en él hay redención Fue por su gran amor Por nosotros murió Y hoy en él hay salvación Y en él hay redención Consumado es